Música Que onda colector, pues bueno el día de hoy comenzamos la semanita y pues bueno estamos aquí lunesito Y pues bueno el día de hoy traemos una figura, otra vez regresamos con esta línea porque nos llegaron más piezas y dijimos ven vamos a revisarlas Y se trata ni nada más ni nada menos que de la línea Lightning Collection de Hasbro Regresamos a los inicios, a la primera serie de Mighty Morphin Power Ranger Y en esta ocasión tenemos pues el honor de revisar este Power Ranger que a muchos les gusta Que se trata del Green Ranger, un Ranger que en la versión Sentai pues salió en pocos capítulos, muere Porque pues en la Super Sentai no es como que un personaje digamos protagonista A diferencia de la versión norteamericana en el donde si lo convirtieron en protagonista Y de hecho ya tuvieron como que grabar escenas propias De hecho si se dan cuenta se ve un bajón de calidad entre lo que es el traje de los primeros capítulos Y el traje de los siguientes capítulos en donde se ve como que lo dorado que trae aquí Ya no se veía como de un material duro, sino se veía como de un material totalmente como tipo foamy Estaba bueno como más suavezón, como más plasticoso Pero pues bueno en esta ocasión tenemos este review de esta figura Y pues bueno vamos a ver que onda, que tal está esta pieza Esta figura tiene tres versiones, de hecho ha salido en tres ocasiones esta pieza La primera fue la original que salió y fue la que trajo un patrullero La segunda volvió a salir pero salió por parte de la tienda Walmart Como un invento individual ya no traía el patrullero de Lorzette Sino que venía de manera individual Era de Lorzette o de Rita, creo que de Rita, era un patrullero de Rita Y ya no venía con el patrullero pero venía en una caja regular, individual Como todos los Power Rangers Pero venía por parte de la tienda de Walmart Y en esta ocasión se volvió a reeditar una tercera ocasión Y bueno esta vez fue por parte de la tienda Target De hecho en esta ocasión si cambió otra vez la caja Ya que si pueden apreciar tiene como un tipo de holograma Que ahorita vamos a comentar diferencias Y ahorita vamos a comentar respecto a las diferencias entre la primera versión La segunda versión y esta Yo no tengo las otras dos Pero bueno ahorita vamos a comentar un poquito Vamos a revisar la cajita Y pues bueno podemos ver que por la parte de adelante No es igual a las otras cajas de los demás Power Rangers Ya que si pueden ver aquí se ve de color metalizado Podemos ver que se ve aquí total como holograma Vemos que aquí dice Mighty Morphin Green Ranger Y vemos que aquí normalmente viene como que en grande la cabeza De los Rangers Pero en esta ocasión viene en un corte de perfil Y viene un poco más chica la imagen Aquí vemos que trae como tipo holograma en todo esto Pero pues lo que es la parte de aquí de la ventanita transparente Vemos que está totalmente idéntica Por el costado vemos que se vuelve a repetir esto de que es un corte Pero ya no vemos la cara Sino como les digo es prácticamente vemos hasta el brazo del Green Ranger Y aquí el pecho Aquí pues es totalmente igual a la versión anterior Vemos que aquí esto vuelve a repetirse como un tipo holograma Y de hecho esto tiene relieve O sea si lo toca se siente la separación entre estas rayitas holograma Y las rayitas negras Lo mismo aquí en el frente Y aquí pues volvemos a ver otra vez al mismo Green Ranger Ahora vamos a comentar La primera caja era una caja grande Era una caja que como que fuera esta más una más Doble Y a los que ya conocen esta línea Pues ya saben como son las figuras que vienen En un pack de adores Entonces vienen como dos cajas de estas pegadas juntas Que hacen una Y venía un patrullero me parece que era Rita Y venía este Green Ranger Y ahorita vamos a comentar que diferencia tenía física Mientras que la segunda caja Que salió por parte de la tienda de Walmart Es totalmente igual a esta Pero en esta parte del costado Si tiene la cabeza del Green Ranger Como hemos visto en las otras que hemos revisado Que es así como que solamente la cara Que viene como que en corte de aquí para acá Y todo esto era de color blanco Con negro Como vienen todas las cajas normales No traía nada de este tipo holograma Y de hecho esta caja era igual A la anterior Prácticamente lo único que cambiaba Es que la otra era blanca Como todas las que hemos visto de versión regular Mientras que esta de Target Pues viene con este tipo de holograma Ahora vamos a pasar a abrir esta cajita Para que ustedes puedan observar Que onda con la figura De hecho el cartoncito interior También era totalmente delito Venía en color amarillo Y color verde Con blanco de fondo Así que prácticamente eso no cambió en esta versión Aquí está De hecho aquí está lo que trae la figura Trae su daga Esta espada que era lo que lo hacía malvado Según me acuerdo en la versión de los Power Rangers El rostro de Tommy Oliver Él la figura completa Dos pares de manos Más extra a los que trae Y este efecto de raro Y pues bueno prácticamente Volvemos a retomar las versiones anteriores La primera versión trae absolutamente lo mismo Solamente que el rostro de Tommy es diferente Parece que no me equivoco Trae uno que tiene una colita No este que tiene como que el cabello aquí suelto Y la segunda versión Y la primera versión también trae pintado acá arriba Esto como de color plateado A diferencia de esta Que no lo tiene Entonces prácticamente Eso es lo que haría diferente Todos los accesorios son idénticos En las dos versiones Y respecto a la segunda versión Él es totalmente igual Trae el mismo rostro Con el mismo corto tipo de cabello Esto de acá viene igual a este Y trae el efecto de De rallo Lo único que viene diferente A igual de la primera versión Es que en la primera versión Cuando levantan esto Aquí viene pintado Su triángulo en blanco Mientras que en esta versión Y en la anterior Si pueden observar Se les fue el detalle No lo pintaron de blanco Lo dejaron todo en color verde Cosa que se me hizo un detalle muy mal Porque pues para hacer esto Una figura que era de una tienda Igual a la anterior La primera pues se expone que era Pues también un evento ¿No? Pero siento que debieron de haber tenido Como ese cuidado Por ser una figura Pues de tiendas ¿No? Que pues no se vendía En cualquier lado Ni en cualquier juguetería Ni en cualquier centro comercial Sino que se vendía exclusivamente La primera en Walmart La segunda en Walmart Y la tercera que es esta En Target Y pues bueno No lo hicieron No lo hicieron Bueno amiguitos Es el detalle Vamos a pasar a revisar la figura Entonces Por ahí un zumbido Es que se metió Creo que un bichillo Por ahí De hecho ya a ese rato Lo intenté buscar Para sacarlo Pero pues sin éxito En cuanto al color Pues es un traje Igual a los mismos Rangers Solamente que de color verde Y le pusieron obviamente Pues diferente Los de acá ¿No? Porque pues esta Trae estas cositas doradas Y los otros Rangers ¿No? Y los triángulos de aquí Pues igual son diferentes Igual aquí esculpieron esto Pero pues este cuerpo Como les dije Lo utilizaron para el Red Ranger Que trae este tipo de traje Para el Green Ranger Que trae este tipo de traje Entonces prácticamente Le sirvió el esculpido Para reutilizarlo En todas las piezas Como dicen Les sacaron el beneficio Para el que le sirvió ¿No? El casco como pueden ver Está totalmente esculpido Bastante bonito Me gusta el plástico Es brillante Con la primera versión Les digo acá Viene pintado esto De color plateado Esta valla de aquí Viene pintada De color plateado Aquí Pues prácticamente Y eso no estaba así Ni en el Super Sentai Así que Fue una licencia yo pienso O un error de pintado Realmente no lo puedo saber Yo creo que más bien Habrá sido un error de pintado Con la segunda versión Viene totalmente igual Solamente que este plástico En la otra versión La segunda versión Digamos Es de un color dorado Más pálido Y aquí como que Pues es un dorado Más intenso Como el del Black Ranger Que vieron que trae Sombreritos Así Es un plástico Flexible igual Y pues esto Es del mismo tono De hecho está bien padre Esto se ve bien metálico Vean Ojalá si hubiera visto Esto de acá Se hubiera visto Mucho más padre Pero pues no lo hicieron así Las botas Igual tienen ese detallito Vean que padre se ve Y la figura Pues tiene las mismas Articulaciones Que hemos visto en todos ¿No? Puede girar La mano hacia arriba La cabeza pues puede agotar Totalmente Vean aquí tiene esto El abdomen se puede mover así La pierna pues la puede levantar De esta manera Puede doblar su rodilla Se ven Luego doblar la rodilla Y la pierna pues la puede girar Totalmente Ahí está Vean Cosa que se vería normal Pero bueno O sea trae las articulaciones Aquí trae la funda Para colocar su daga Y pues bueno Entonces esto es lo que prácticamente Trae esta figura Vean que padre Está muy bien detallado El cinturón es esculpido De hecho que lo pueden ver Igual esto de aquí Esto es esculpido Eso no está pintado Porque el plástico Es de este tono Entonces prácticamente Está esculpido Y vamos a mostrar Los demás accesorios Aquí trae Este pequeño accesorio Que es para ponerse En la espada Que son unos bonitos rayos De color verde transparente Aquí está el rostro De Tommy Oliver Que la verdad Si está bien esculpido Si se ve bien De hecho esto es de plástico Flexible Que padre Si no les estorba Cuando lo coloquen Y el cabello Pues lo tiene suelto Muy padre Si se parece Según yo Si se parece Ahí se lo alcanza Como ven si Se parece Bastante Bastante bien logrado Aquí tenemos Lo que es Pues la daga Que es el arma principal De este De este ranger Vean que padre está Aquí como que se les fue El detalle Y no lo pintaron Según yo Vean porque acá Se viene pintado Aquí no Pues prácticamente Pues bueno Los pares de manos Que son dos Aquí pueden ver Uno Que es un puño Salvador Y aquí pueden ver El otro Que es para que Agarre la daga O la espada Claro que también La figura Pues ya trae manos Así vean Aquí Entonces prácticamente Digamos que yo creo Que es para la daga O para la espada Para la daga Yo creo Y pues aquí tenemos La espada Que también es de un plástico Flexible De hecho la daga Es de un plástico Flexible igual Vean Para que no se les vaya a romper No lo vayan a durar todo Porque por más flexible Que sea No se Termina partida En un dos Y bueno Esta es la espada Que en la serie Si no mal recuerdo Es la que lo volvía malvado Entonces prácticamente Esto es lo que destruyen Los rangers Para que vuelva a la normalidad Y está muy bien detallada Vean Está aquí bien pintadita De hecho la versión Figuarts También la trae Y está mucho más detallada La de la versión Figuarts Pero pues bueno De hecho yo siento Que las armas Si tienen la versión Figuarts Y ya no quieren tener La versión Figuarts Y prefieren esta versión Pues yo creo Que pueden cambiar Las armas Poniendo la de las Figuarts Y se ve mucho más Padre su figura Y aquí pues Si tienen como que Mucha habilidad Pues pueden pintar El triangulito Porque el de aquí Vean si lo trae Nada más es como que Hacer así Y tirar el otro Pero vean La verdad es que es una pieza Bastante bonita Y pues bueno Esta figura pues Es una figura muy padre Como les dije Si no tienen Digamos si tienen La primera versión Se pueden quedar Con la primera versión Si tienen la segunda versión De Walmart También es válido Y si los Y esta es la que acaba De salir Que es la más paciente Que es la tercera Igual pues pueden comprar esta No necesariamente Tienen que tener las tres La primera La ventaja Que trae un patrullero Y que lo pueden poner ahí Para que esté peleando Sus Power Rangers Pero del resto Pues no trae Nada más de diferente Trae todos los mismos Accesorios Creo que solo la cabeza Es levemente distinta Al rostro sin casco Me parece que es Con una colita O algo así No estoy muy seguro Pero pues bueno El resto es prácticamente Lo mismo Pues bueno amiguitos Esto ha sido todo Por esta review No olviden suscribirse Al canal Dale click a la campanita De notificaciones Para que les avise De los videos Que vamos subiendo También que visiten Nuestro grupo de Facebook Nuestro Instagram Y el TikTok de Alopente Que tiene ahí Una que otra cosita Pero sobre todo El Facebook y el Instagram Y que visiten el YouTube Es donde está Todo el mayor contenido Ahí concentrado También estamos pensando La dinámica No vayan a pensar Que nos olvidamos Estamos pensando Cómo hacerla Esta semana Ya debemos de Ver qué onda Más tardar la próxima Y pues bueno amiguitos Esta semana Pues se vienen Muchos reviews de figuras Tenemos ahí Muchas cosas Para estar Este Unboxeando por aquí Entonces bueno Vamos a tratar De decidir ahí Como que esté Un poquito más mezclado Ya tenemos Una Figuarts Tenemos Bueno tenemos Varios Figuarts Tenemos Hot Toys Entonces a ver Por qué nos vamos Esta semana A lo mejor hacemos Un mix Un check Como le decimos Aquí en Mérida Y hacemos un poquito De todo Pero pues bueno amiguitos Esto ha sido todo Por este video Nos vemos en el próximo Ojalá les haya gustado Este es su canal Toys Gallery News Yo soy Josh Eres el Green Ranger Tommy Oliver Y nos vemos En la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.